2 3 4 4 4 5 5 9 9 10 11 12 12 12 14 15 15 15 15 16 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 20 Aquí viene, aquí viene, aquí viene No, viene más gente, huevón, hijos de perra La puerta, la puerta, la puerta No me cubra, yo me cubra No, marica, ah ¿Qué hace? Ah, la cagué, huevón, la cagué Yo vi que se dejó cumbia No, casi que no, gané No, es que le iba a romper la cámara Y ese más se quedó ahí, no me dejó pasar Antes dimos a esta pelea, huevón ¿Qué? Gané Cae, cae, y... ¿Qué? Y rey y nos fuimos Ese Julián está, 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 está Mejor dicho, un fide de ese muchacho Arrasando a coños Arrasando a coños Mejor dicho, y ve a ver cómo no vamos a salir del gulag ¿Qué? Ya, toca salir del gulag Yo, pues, esta mierda es muy demora No te lo creo, huevón, yo sabía, huevón Yo le di primero, y lo dejé sin placas primero Regresa a la base Regresa a la base Ríame Julián, todavía Muy bien Marica, ¿por qué no voy a estar atiendo acá? Coda ese contrato No se parte las matas Un marica, le gané por poquito, marica Es friki que decimos anti con el aire, huevón Puta madre, huevón No, caiga acá primero Caiga acá primero, caiga acá primero Caiga acá primero Tengo plata suficiente para revivirlo Por eso, caiga ahí, caiga ahí Caiga ahí, que ahí arriba reúne Ah, que paila, la cagada fue que le hubiera... No, 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 gente, gente, gente Entonces váyase, huevón Caiga, caiga, caiga Entonces acá, huevón, puede caer acá Ah, marica, hubiéramos ganado eso, huevón Hubiéramos ganado la, la esta Marica No es que no me sigan Ah, cada carro tan, huevón Caja fuerte abierta, falta nada Esa orden hay una tienda cerca ¿Ahí está, marca? Es la más cercana Yo caigo en las otras dos, estoy No, no, yo caigo en las otras dos, tengo cerca Y el churrito vaya que tiene la plata Ah, que rabia, huevón Es que, es que yo le iba a romper la cámara a ese man, huevón Pero es que preciso se, se hizo en la puerta, huevón Yo dije que hice una munculia Yo dije que hizo el culo No, marica, ya hay gente, huevón Váyase, váyase, váyase ahí Vea, esta tienda está más, está más cerca de la palma Pero pues habrá esas dos cosas y breve Mira, ¿qué pasó? Tengo que irme como que lanzaban aéreo A mi dirección Puta madre, ¿a dónde cae esa chimba? ¿Dónde están los perros esos? Breves Y dice, vamos de modo rápido Compré una bengala y... Y breve Y a la perra del día No, primero cómprame a mí Que yo soy el culo Pues eres bien barata ¿Cómo, cómo, cómo? No, primero que lo diga, que lo diga Eh, pues yo soy el culo No, 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 no Michael, que diga Chulo, revivame No, 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 no No, no, no sea ni huevos de putas, huevón Que yo nunca les hago decir eso Chulo, revivame Chulo, revivame Chulo, revivame Yo no voy a decir eso A ver, no ¿Qué es ahí esperando? Yo nunca les voy a hacer decir eso Hijo de putas No me hagan decirlo No, se van a... ¿Cómo que, no? Vaya no, no me reía ni Como si no la conociera Yo marica se lo juro, huevón Yo nunca les... Yo nunca... A mí nunca se me había pasado por acá Yo antes lo que hago es Hijo de putas Y una revivir y ya Gracias, friki Cúrame, cúrame, cúrame acá, huevón ¿En la acá? Sí, 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 que ustedes saben que están acá Pues no los veo acá Hay Marica, hay que haber ido la 위 Checo, hay caído, hay caído No, marica voy a ir primero por las cajas, huevo No, marica me atea a los... No, le dio el otro, le dio el otro ... al osno No, marica, huevo No me lo creo Voy a ir al carro Marqueme el carro, dame el favor Preciso yo veo que tiene menos Lucas, huevón va a quedar asi no, culo mas alla de la esquina va a caer acao no marica si es culo por no va a decir chulo reviviamme no marica si este es quien los manda con a demorarse es que por eso es que yo no osea tocas rapido muchacho la demora fue culpa suya cual culpa mia fue culpa de ustedes por no revivirme rapido reviviamme que yo tengo la plata pese a ver si alcanzo no yo si no les voy a hacer decir eso no hay al piro de julian que es el que se lo merece ese hijo de puta que es bien lampara la demora de ese culo nos llegaron no pero yo que culpa weon ustedes se demoraron re harto weon mi mamá es que yo me abatia a los dos y me llego el hijo de puta tercero no es que eso ya es muy trincar weon uuu rechima me abatia a los dos pegan la caja que yo tengo ya la plata uy que perro un este una claymore caiga caiga en la caja julian o no compre placas primero lo compre placas ah hace la ventaja es que tenemos eso en la zona no si ojala no salga algun gulag weon una bengala que chinga eso eso bien no vamonos vamonos ya julian no es que usted tenía que subir muchacho yo quiero ir por venganza porque los perros matan a los huecos ojala si por eso ustedes son malditas porque no se hubiera batido a los dos no 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 nos toca confiarse si tienes razón no porque tienen armas de luce si yo se pero pues igualmente los cubrieron a ustedes dos esperen esperen yo como caja porque no tienen armas no no si no si 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 no es que los cogieron a ustedes solos weon no es que sabe que paso weon lo que yo ahi vi cogieron al churriento le dieron por la espalda y usted quedo solo si 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 creo que se lo habia sido por eso si claro vea como weon yo bati uno re breve weon no se yo bati el otro y después yo mate al ultimo bueno vamonos julian coca placas como yo tengo bengala o compran bengala si 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 toca comprar bengala colocate placa julian ya lutearon a los manes cierto si ya luteo listo abramonos abramonos bueno donde hay otro contrato vamonos vamonos friki quien dijo eso uy quien dijo eso dios mio la conquista del churriento un facto dios mio Michael pero si dicen cosas que dicen vamos por ese contrato vamos por ese contrato y nos vamos para la zona ah no esa es la la fortaleza no si es que nos vea vea acá caímos nosotros weon nos hubiera quedado ahí oiga pues esa fortaleza coge harto espacio no digo si es a mi por eso es bueno coger esa vuelta weon si es a mi por eso es bueno coger esa vuelta weon estoy bajo fuego estoy bajo fuego joder perro weon están acá cierto no tienen zona vamonos si es en la montaña esta fortaleza weon si 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 por eso a mi me paso justico justico arriba weon pilas que acá puede estar si 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 vamos vamos ataque a algo ataque a algo ataque a algo metanse 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 al baño estos pilas nos están siguiendo atrás si 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 nos están siguiendo como fortaleza están por acá están acá ojo están acá ojo y no tenemos ganas de aquí lo tengo no tenemos ganas de aquí lo tengo no tenemos ganas rematelo weon sal esta ahí arriba weon esta acá no te deslacas ya voy con usted weon eh julian rápido ojo con carro atrás suyo si si no puedo subir no puedo subir venga por acá venga por acá ya le hice saca arriba saca arriba saca arriba saca arriba saca arriba saca arriba espere espere ahora esta en el segundo piso espere espere julian espere esta que se reía espere espere ya 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 ah bueno listo no uff no esta que se reía uy espere 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 que es que es que impactado weon espere que es que es que impactado que ni le quitaron placas friki ni le quitaron placas asi weputa si es que ya no uy si es que ya no si es que ya no uy re raggio aqui tenemos uno por 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 acá no no marica weon atras friki atras atras yo tengo vengala weon yo tengo vengala weon yo también tengo vengala reí reí eso marica ese perro se acabó me mató con cuchillo yo les caigo yo les caigo esperenme en ahi esperenme en ahi les caí uno atras muchachos por acá no es a mis armas weon aqui esta ahi esta ahi esta ahi esta el mu si yo lo oigo ahi tiene portatil de camisil coja ustedes no yo cojo de la vengala si 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 vamos 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 los tres juntos weon ahi mi arma weon que se hizo rapido 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 culoan hay uno que cayó en la fortaleza weon en la juega no es que acá re trinca hacer ese parkour weon vamos para la fortaleza weon allá hay uno esta derecha derecha ah no es que no podemos entrar aca esperenme 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 que soy perdido si tengo que entrar por abajo ok puede haber gente weon si si atras mio atras mio atras mio uy marica se me esta laggeando el juego atras suyo no no venga metase metase rapido arriba arriba creo que estan arriba espere espere no 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 quédese aca quédese aca un momentico para correr rapido esa vuelta a agonizar donde estan tienen balas de fusil 60 al menos venga saca arriba con julian con julian con julian ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Pero qué! ¿Natió uno? ¡El otro está arriba, está arriba! Si, se que está a tocar ese perro Se fue, se fue, se fue Se fue por acá, huevón Se fue pa'l agua, se fue pa'l agua Acá hay gente, acá hay gente Ah, perro se salvó Sigan, sigan, sigan Pa' que botan humo, huevón Yo no los de No, este pensé que era... Vengan, 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 vengan Abajo mío Están, 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 están Están, están, están Ahí, ahí Mate uno, mate uno Faltan dos, faltan dos Llegamos Está un tiro, está un tiro, está un tiro ¿Natió? ¿Estás atrás del muro? Si, yo sé, yo sé Muerto, falta uno Creo que se metió acá, de este edificio Yo vi uno por acá Se fue, huevón, se fue Se fue, huevón, se fue ¿Tiene gran A? No, no No tengo Tenemos que ir ya para la zona Ah, no, ya encontré, ya encontré Ya encontré No, tenemos que ir ya para la zona, huevón Tiene gente en azul Tenemos 12 lucas, huevón Yo tengo 12 lucas No, es que tenemos la de lucas, huevón Pues chulos, ¿no? Si, cierto Aguja cae la de cajas, huevón Sígame, sígame 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 Julian, Julian, no se separe, huevón Vengan, vengan conmigo No, ese hermano no tiene placas, ese hermano no tiene placas Sí, yo sé, pero venga, venga Espere que es que no sabemos si hay más gente, huevón No vayan a la loca ¿Cómo de altura, huevón? ¿Cómo de altura? Sí, tiene arroz en el culo Voy a botar la tienda acá Necesitamos una bengala ¿Un UAV? No, una bengala, sí, un UAV también ¿Muerto ese perro? No, 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 no No, no, no Un tiro, un tiro, un tiro Atrás mío, atrás mío, atrás mío, atrás mío ¿No está? Está atrás, está atrás en la zona, huevón Está, está chupando la zona, está chupando la zona No, para el campo No, afuera No puta madre, creo que acá hay otro, huevón Boten granada, al 100 Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí ¿Muerto? vamos comer zona, voten humo, voten humo, voten humo metasen a la casa, huevon acá, acá, dere está acá, está acá, está acá, detrás de ese muro, huevon está atrás de ustedes, huevon izquierda, friki, izquierda, izquierda, izquierda es Julian, también, izquierda, todos mirando a un lado, huevon espere, 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 es que no me puedo subir, huevon no, marica, que vamos a tirar, ojo a la derecha, ojo a la derecha, ojo a la derecha no, no hay que irse a la derecha no hay que irse a la derecha, no hay que irse a la derecha ya listo, muerto, ese hay que tocar los tiempos muy corriento está arriba, está arriba, está arriba en la casa, en la casa sólo quedan 10 tome, friki, tome, 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 tome uy, sí UAV hostil en este sector venga, 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 espere, Julian, espere, espere derecha, derecha, derecha uy que me moví rápido hay gente acá en esta casa huevon tenemos que verlo muerto 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 botélele granada botélele granada no tengo granada esta gente no tengo granada entonces metase 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 ya muertos dos eso bien tenemos que meter chaleco 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 de médico yo tengo chaleco médico Julián cojalo revivieron gente acá revivieron gente acá tenemos que hacernos arriba están acá están acá están acá no estamos bien estamos bien tenemos casa tenemos casa por acá por acá miran acá tenemos zona tenemos buena zona huevon tenemos buena zona están pegando otro equipo ahí no acá hay otro espere espere si yo lo vi está detrás de este muro en amarillo si 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 toca coger zona bueno acá están esos perros no disparen no disparen mejor marica no tenemos muchas estas huevon bueno hágale hágale papi deprisa avanza ya miren 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 ahí no tiro huevon no tiro buena 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 ahora toca mirar acá huevon de al que no la mate al que no la mate vamos muchachos los amo muchachos los amo cada vez vitale puta cuantos cuantos cinco tres tres pero con orgullo eso me encanta eso me encanta pero con orgullo y si si porque es la partida pasada me quedo en frente no sabe cual me impresiona huevon el que mato el solito huevon ah si ni quiera pido ayuda ni nada sino no lo tengo acá no nada hijueputa el no dijo nada sino pues matandolo gracias gracias